Música Lo llamo por teléfono, me atiende Con un ladido me dice, te voy a mostrar Con un ladido me dice que sí Y dos ladidos me dice que no Bueno, no me va para mí, che Voy a llamar por teléfono Ya que van a andar rápido acá lo tenemos Ja, que es la... ¡Hola! ¡Bobby! ¡Woo! ¡Ojalá! ¡Bobby! ¿Está mi señora en casa? ¡Woo! ¡Está sola, obvio! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mi suegro! ¡Pastos días! ¡Pero seguro! ¡Bobby! ¿Está mi suegro en casa? ¡Woo! ¡Woo! ¡Mi suegro! ¡Pasa toda la mañana y que solamente a tomar mal! ¡Woo! 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 Wow! No me digas que es el cartero! ¡Woo! 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 ¡Bobby! ¡Está en la cocina por lo menos! ¡Woo! 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 ¡Seeonly! ¡Bobby! ¡ są en el patio! ¡Woo! ¡Woo! Lo va en otro lado Eeeeh, oye, ¿están en la habitación? ¡Guau! La verdad que decís que dormimos un rato y eso nos ayudó Pero vos sabés que te quería comentar y después nos quedamos dormidos ¿Este era este que se murió el sacerdote que nos casó? Bien, la tango el libro Porque te quería preguntar otra cosa ¿No es que en la empresa que vos trabajas trabajan todas personas pequeñas así como vos? Es que quiero producir el personal Ah, está bien ¿Tiene esto mucha charla o no charla por nosotros los obeliscos? No, claro, ya vi Sí, la verdad que es Yo creo que todos y ya está ahí Ah, claro Buenas tardes Quisiéramos, a ver si nos puede explicar cómo hacer llegar para ver el obelisco Porque no lo dejamos Bueno, mire, usted va derechito, derechito Dobla callao y ahí nos encontramos Bueno, gracias, eh No, de nada ¡Ay, no me caes, no me caes, no me caes, no me caes ¡Callao! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Buenas noches hermanos, estamos reunidos para unir el sagrado matrimonio, así que continuamos. Ale, ¿aceptas como tu legítima esposa a Claudia? No me respondo. ¿Estás preparado el polílapo, maestro? Sí, padre. Es un detector de mentiras. La iglesia es cansada de que se casen solamente para la fiesta y el viaje. Entonces, a partir de ahora, solamente vamos a alcanzar si hay amor puro y verdadero. ¿Qué dijiste? Que nos casáramos por civil nada más. Yo me voy de acá. ¿Cuándo íbamos a volver a reunir todos los parientes de Italia que vinieron? Ayer no hiciste lo mismo, ¿eh? Ayer no hiciste lo mismo. ¡Primeto mío! Dice Alejandro Ramón. ¡Pero todo el mundo me sale! ¡Porté! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Lo que pasa es que cuando hablabas de estas enfermedades, yo me pongo mal, me loco, muy fuerte, muy mal. La ilusión que yo tenía con este casamiento, esperé años y años, ¡Virgen! Nunca imaginé la vida sin ti, en todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Nunca me hiciste el mejor que tú, me sabrá que ha dado todo lo que te da. Y ahora tú te vas, así como si va Y tú te vas, así como si va Aportándome la vida, agachando la vida Y tú te vas, así que me pierdes en el mar ¡Se soltaron los caballos! Caballito de salo, caballito de salo Caballito de salo, caballito de salo Madera que es medio malo, malo medio maldito Mira cómo me he quedado, botanzado en el carayito Caballito de salo, caballito de salo 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 En la lejana California de mi barrio Puente Había un personaje que estaba siempre del lado de la justicia Y se hacía llamar Dol Alejandro de la Verga Alias El Forro Otro personaje que cuidaba del orden junto a sus lanceros Llamado Sargento Beto García Ustedes son mis amigos, ¿verdad? ¿Ustedes han visto El Forro acá? Dígame la verdad, ¿está El Forro acá? ¿Qué parecía? ¡El Forro! No, las Panteras Rosas Sabía hacer justicia Yo también quiero hacer justicia, Señor Forro y quiero que sea esta noche lo atraparé con mis lanceros tranquilo, sargento Beto la narra que dijo que los traidores están acá, no haremos justicia no puede ser no sé quiénes son, se lo voy a demostrar José Ciceli José Marcelli Luis en el himself eterno más cómodos es finisimo Eres tictos y el vente eres tuya Eres el traidor ¿seguro que no? que viene al pueblo toma todo de los bares nos pagas a ver el culpado Mentira ese señor lo trae yo con todos los años ¿es pela un trapito forro? Ahora me voy porque usted me está esperando con un cucharito y un papel Los establecimientos psiquiátricos son nobles instituciones que brindan contención médica y espiritual a quien lo necesite Más de una vez y díganme si no es cierto estamos convencidos que los locos están afuera Nosotros estamos seguros y si no, miren lo que pasa adentro o afuera Vamos chica, vamos un poquito no vean la fiesta, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos港 Se van a matar todos No ¿Pero por qué decir que se van a matar? Porque no me devaron a mi que soy los frenos Porque no me dejé pensar Porque no me dejé besar ¿Pero por qué decir que se van a matar? Lo sé ¿Madre говорит a ti entrar a ti irán estar ¿Una la iglesia del mundo? ¿No? 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 Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Frona o Cristo o Mahoma o mi piel Sophie para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga a un chico. Que la lagartija grande se traga a la pequeña. Que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte. Para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro no descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos bacterias mutantes. Y es tan juguetón y travieso que el otro no descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos bacterias mutantes. Y hace terremotos y mandan tormentas, caudanes de fuego, vientos desatados, aguas albosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece. A mí me gusta. A mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. ¡Gracias! 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 Tranquilo, Ponce. Tranquilo, Ponce. ¡Dotor! Eres, por favor, ¿cómo está? Mira, los ensayos de cárcel, el cárcel de Cácero es un perfecto. ¡Ay, gracias, Dios! ¡Me alegro un montón! ¿Y el resto de su cuerpo está ileso? Los patólogos van a matar a sus partes. ¡Ay, no! ¡Parte, parte! Yo estoy re preocupada. ¿Qué ha pasado, mujer? Ay, ¿vos sabés qué? Mi hijo se puso a tomar sol y se quedó dormido. ¡Me acabas tanto! ¡Chau, pobrecito! ¡Chau, pobrecito! ¡Ay, no! Tuve que acompañarlo al menos. ¡Papá! ¡Ay, no sabía! ¡Papá! 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 ¡Al fin! ¡Por favor! ¡Muttame cómo está mi esposo! ¡Sí! ¡Mumumumú! ¡Mumumú! ¡Mumumú! ¡Mumumumú! ¡Mumumumumú! ¿Qué tal? ¿Cómo tienen? ¿De dónde vienen? De Córdoba, al interior y de Córdoba. Bienvenidos a la ciudad de Champeyú a visitar el Museo de General Chamatín que lleva su nombre porque aquí están todas sus pertenencias. Vamos a ver, por acá se encuentra el único artículo de la Champeyú. Fíjense, está intacto. ¡Ja, ja, ja! No tenía un uniforme, mi general tampoco. ¡Ay, carnicha, amigo! Quiero creer que lo que me está apoyando es su celular. Bendito. Tengo el toco de billete que le hacen cobrar y recién me molesta y se cobró. Tengo el toco de billete que le apure, vaya. Tienen que tener un trabajo muy lindo porque en un ratito le aumentaron tres veces sueldo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Me escucha acá? ¡Acá me hago primero Remillo Taroso reportándose a base! ¡Llamando a base! Acá va a ser recibo volumen bajo, corrija señal o abre más fuerte. ¡Eh, mire! ¿Qué le llamo acá al Puente Internacional Comandante Andresito? ¡Paso de frontera! ¡Necesito orden urgente! ¿Yo me escucha? ¡Tengo trenas culinos que dicen ser los Reyes Magos, van caminos para Brasil! ¡Y para mí que son los hermanos La Nata! ¡Paso de esas que han mandado con mi lentiquito a tren, a buscarme Dios! ¡Cabo le escucho con señal muy baja, levante volumen o mueva la antena! ¡Diga nombre y grado superior de la unidad! ¡Tengo superior acá en la unidad! ¡A mí me dejaron de guardia el 31 y no me vinieron a buscar más hoy! ¡Es 5 de enero! ¡Yo no tengo problema de salir a patria, pero organicémonos porque este es un pilongo! ¡Me están cargando a mi loco! ¡Para, se para el asesorado! ¡Mirá por lo que me mandan, yo quiero que sonre que el loco está anunciando acá! ¡Mamá! ¡Vive, soldado! ¡Encance! ¿Qué haces, soldado? ¡Encance el hijo de serión! ¿Cómo te diría a ver ese... ese qué sé yo, viste? ¡Se dice en tu casa por arenales! ¡Ay, a lo de siempre! ¡En la calle y en vos! ¡Cuándo de repente me atrae aquel árbol! ¡Me aparezco yo! ¡Met la rara de penúltimo linchera y primer polizón en un viaje a Venus! ¡Medio merón en la cabeza! ¡Las rayas de la camisa pintadas en la piel! ¡Dos medias rojas clavadas en los pies! ¡Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te reís, claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero solo vos bebés! ¡Porque yo paso entre la gente! ¡Y los maniquíes me guiñan! ¡Los semáforos me dan tres luces celestes! ¡Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a saares! ¡A verí que los amores te vamos a intentar! ¡La mórmica locura total! ¡Venir! ¡Vení contigo! ¡Wooow! ¡Los semáforos me están tomando! ¡Jos, yo, yo, yo! ¡No quiero vivir! ¡Jos, yo, 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 yo! Hace 20 años decidimos continuar un sueño que había quedado pronto. Unimos voluntades, sumamos esfuerzo y entrega. Esta sala nos albergó en este tiempo de ilusiones y anhelos. Lo hacemos con el corazón y desde el alma. Por eso apreciamos que valoren nuestro esfuerzo y lo premien con el aplauso. En estos 20 años, algunos quedaron en el camino, otros fijaron distintos rumbos. Desde 1996 estamos con ustedes de manera ininterrumpida. Horacio Jaime, familia Robone, familia Ferrero, familia Dalmazo, familia Rodríguez, Adriana Chena y Lidia Tucci Chena, Tito Silvestre, Marcela Caballero y la única que hace esto posible, nuestro puntal y nuestra brújula, nuestra querida directora artística, la señora Malena Picato. Un especial agradecimiento en luces y sonidos a Matías Rodríguez y Francisco Calderón. En las palabras, quien les habla, Claudia Bedión. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias por esta noche, por la de anoche, no por las anteriores que me han hecho reventar, pero gracias porque me decía Tito, creo que en tres noches te van a hacer olvidar tres meses de sufrimiento. Sí, la verdad que sí, porque fue complicado. Mucha gente trabaja, viaja, están súper ocupados y entonces era muy difícil lograr juntarlos para ensayar. Y mis desvelos y el buscar números que sean atractivos y cómo los recibirían ustedes. Entonces dije, sí, es el último, ya cumplo un ciclo, ya mi salud, mis fuerzas ya no son tanto como antes, que podía soportar muchas cosas. No, 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 yo creo que con estos 20 años, yo digo, ya está cumplido, tengo el corazón pleno, agradecido a la gente que nos regaló la permanencia del grupo, porque ustedes al venir y a vernos, al alentarnos, al aplaudirnos, nos han impulsado a seguir adelante. El grupo ni hablar. Hubo gente que se tuvo que ir por problemas personales, pero siempre vuelven, se agregan, hay chicos nuevos, semillas, chicos que hemos visto crecer acá adentro y de pronto están en la punta de la ola. Y decimos, qué orgullo, estuvieron en el café con CERN. ¿Cómo esta noche con Evelyn? Que la hemos descubierto este año. Y bueno, estamos muy contentos por ustedes, por el aplauso, por el apoyo. Y les decimos mil gracias. Y yo les digo mil gracias a este grupo maravilloso, que a pesar de hacerme renegar, me apoyan, me acompañan, me manifiestan afecto, cariño, me tranquilizan, me contienen. Así que no tengo más palabras para decir que si es el último, me voy muy feliz. Es decir, no me voy con un fracaso, sino que me voy con el éxito. Y hay gente muy capaz como para seguir el camino que yo inicié, no solamente hace 20 años acá en la sala, sino desde el 81 con Eduardo Dutti. Entonces, ya está. Ya está. Y estoy muy contenta. Y estoy bien. Estoy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias Jaime, por favor. Gracias Jaime, que este año no pudo estar con nosotros, pero sé que estás acá. Vení, Horacio. Vení, por favor. Vení, por favor. Horacio Jaime, que tuvo 20 años acá en el sol. Vamos, Horacio, arriba. Gracias a Claudia Ventiol. Gracias a Matías Rodríguez. Con su equipo maravilloso, su paciencia. ¡Vamos con su equipo maravilloso, su paciencia. ¡No, no, no, no! Gracias a la vida, el�ot y su equipo maravilloso. ¡No, no, no, no! Gracias a vosotros. ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias a vosotros. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias a vosotros. ¡No, no, no! Y la banda sigue, cantando, y la banda sigue, cantando, y la banda sigue, cantando. Y la banda sigue, cantando, 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 de todos lados y quiero agradecer también allá, a Marcelo Acevedo, a Martín a Babel que se vinieron de las perdices a ver el café con cero a Pozo del Polre el aplauso también para ellos de San Antonio y de Distín también vinieron